¿Cómo están familia? Bienvenidos a la nueva revolución del Salvador. Bueno, ustedes saben el bonche que se tienen ya los diputados entre Ernesto Mason y el diputado mundialista. En cuanto a Ernesto Mason, acusaba a este señor del diputado mundialista que él había maquinado para que todo se distribuyera de una manera que no era relevante, por llamarlo así. Y todos necesitamos, pero acusaba prácticamente de una conspiración contra él. Y esto es lo que responde Carlos Reyes. Lo invito a usted, esto no lo dice, esto yo se lo digo. Lo invito a que se suscriba a este otro canal, La Nueva Revolución Live Marcelo Larín. Ahí voy a subir directos también, así que esté pendiente de eso. Usted va a ser partícipe de ello. Ya ahorita estoy armándome cómo será la mecánica. Vamos ahora a los tweets que comienzan con Carlos Reyes. Es aquí donde comienza el diputado mundialista. Dice, El Salvador no quiere más mensajes de odio como los emitidos por Ernesto Mason esta mañana. Es que yo oigo el mismo discurso. Se lo escucho al PDC. Se lo escucho a los de Arena. Para ellos, un mensaje de odio, fíjese, el mensaje de odio es que usted les diga la verdad. Pero ellos sí pueden andar levantando falsos testimonios. Pero cuando usted les dice la verdad, no. Ese es su mensaje de odio. Imagínese usted que les digan la verdad, que les digan que se equivocaron, que les digan que van contra sus financiistas. ¿Algo? No. Eso es un mensaje de odio. Escuchan. El Salvador no quiere más mensajes de odio como los emitidos por Ernesto Mason esta mañana en conferencia de prensa. Donde se dedicó a atacar a mi partido, a Arena y a mí personalmente. Y aquí viene lo segundo. Responsabilizo al alcalde de San Salvador y a sus seguidores por cualquier atentado que pueda sufrir mi persona, familiares y equipo de trabajo. Luego de las declaraciones que brindó, vamos a ver, luego declaraciones que brindó, que brindó en una comunidad de su municipio conocida por su alto nivel de peligrosidad. Las aseveraciones del jefe de edilicio son alarmantes y fuera de contexto. Aclaro a la población. No soy yo quien asigna fondos a la alcaldía como evidencia al Junto Nota de Comures, donde sugirieron, donde sugieren la forma de distribuciones de los fondos. Este acuerdo el edil debió buscarlo entre sus colegas alcaldes. También debió consultarlo a las distintas fracciones que son parte de la asamblea. Yo no mando sobre los 84 diputados ni sobre los demás partidos políticos. Las decisiones se toman en consenso. Le invito a hacer uso más eficiente de los recursos de su municipalidad como el pago de préstamos. Oiga, aquí ya le está señalando que es incompetente porque dice Le invito a hacer más uso, más eficiente el uso de los recursos de su municipalidad como el pago de préstamos y demás prestaciones de ley a los empleados del AMS, por los cuales ya hay denuncias en la FGR. Con esto le está diciendo claramente que Ernesto Mason es incompetente, que él no sabe aprovechar eso. Pero miren, discúlpeme, pero Carlos Reyes aquí, aquí yo no se lo puedo discutir. Carlos Reyes tiene razón. Mason es bastante incompetente. El presidente Nayib nunca le vimos los cortes de basura que empresas protestaran. Pero justo a Mason, a él sí le da y protesta. ¿Y qué hace Mason? En vez de asumir responsabilidad, ¿qué hace? Les pregunto yo. Lo que hace Mason es que empieza a echarle la culpa a Nayib. Y Nayib le ha dicho, bueno, qué raro que te cobran a vos algo y yo siempre les he pagado. Y lo curioso de esto es que los que recogen la basura nunca le echaron la culpa a Nayib. Dijeron que esta administración no les paga, que era la de Mason. Aquí yo no tengo realmente cómo discutirle acá a Carlos Reyes. No puedo defender lo indefendible. Mason es un incompetente. Así de fácil. Y aquí le dice que no ha pagado el préstamo. Las demás prestaciones de ley a los empleados de la AMS, por los cuales ya hay denuncias en la FGR. Y ahí le pone el de Oscar Rolando Castro. Mayor de edad, en mi calidad de ministro de Trabajo y previsión social del domicilio de Tona Catepec, Departamento de San Salvador, portador de mi documento único y identidad número 6. Ahí está. Conforme lo establece la ley. Y aquí, en toda la imagen, ahí dice cómo es que han denunciado a Ernesto Luis Mason García Prieto. En prejuicio de orden socioeconómico. Y ahí usted puede leerlo. Así que aquí, yo sinceramente, yo no puedo defender a Mason. Pero Carlos Reyes se supo defender. Pero, ¿quién dice la verdad? Pero fíjese usted que estos cabrones tienen que atacarse para que canten, para que digan la verdad. De lo contrario, estuvieran calladitos y no dicen nada. Así que esa es la técnica. Que un arenero ataque a otro arenero, los dos se sacan los trapos al sol. Esa era la aflición de que Norman Quijano no le quitaran el fuero. Por eso, en el video que usted está viendo en el recuadro, o que usted lo va a ver, ahí se va a percatar cómo Mason dice que hicieron justicia los diputados al no quitarle el fuero a Norman Quijano. Ahí está. Pero si usted quiere ver toda la trama de esto, aquí hay un recuadro. Ahí usted le da clic y automáticamente le van a correr todos los videos de este hecho. Oiga, y recuerde familia, usted se puede suscribir a mi otro canal, La Nueva Revolución Live, Marcelo Larín. Cuídense mucho y hasta pronto.